que tengo muchas ganas de ver ahora de estilo vida y a blaze out junto con antrax y social tendencies en plan modo mira blaze out jorge tiene la pretensión de ir a blaze out pero es toca las tres y media son las 12 así que yo voy a comer a la ya como ya porque entre que me sirven y demás tenemos capaces de llegar luego al recinto porque la idea era quedada a las 12 para cervecear y cervecear es un verbo que implica plural de cervezas como es comer jorge se te esta yendo en plano en plano pues joder me ha quedado un poco medio sobao bueno somos una asociación sin animo de lucro pues que nos dedicamos a acudir a eventos donde nos invitan el merch como veis esto y venderlo y recoger todo el dinero que podemos y lo donamos a una asociación que se llama la fundación se llama la casa de los chuclis en barcelona y es para familias que tienen pues al pequeño de la casa con la mala con la enfermedad y ahí pues lo recogen porque no tienen recursos lo recogen y estar ahí mientras está tratando el niño de los hospitales barcelona nos vamos a dejar todos los detalles en la cajita de información vale por si queréis pillar camis o lo que sea también un email de contacto etcétera vale ahí nos vemos un ratito no me hizo de repente ahí va todo ahogao perdona me puede usted explicar que es cargo de gil cánter adoro yo quería chico para acá bueno y más gente que irá llegando y bueno ha venido el chaval y nos ha traído el menú que nos morimos del hambre y yo ya quiero pedirme una pizza porque buenos días que camis más guapas para que están guays yo ya me he cogido la mía son hermosos pues la quedada como veis va viento en popa el único tema es que somos mucha gente y casi no hay espacio en la plaza mayor pero no pasa nada lo podremos superar el sol de justicia los padres se me están abrazando derritiendo y vamos a tener que cambiar el garito a otra parte del recinto directamente ya a coger comida take away y a sentarnos juntos porque es que es imposible así no podemos estar que están a la sombra bien pero por ejemplo mire ya aquí se me está derritiendo que os hagáis una idea de la cantidad de peña que somos y si todavía hay gente aquí delante vamos que somos siente y la madre la zona de prensa la zona de prensa que se llama pandemonio y hay cosas muy chequeantes como diría mi amiga aida y detrás tengo el main stage este grande que acabáis de ver y os voy a enseñar la zona de descanso aquí hay zonas así para sentarse para descansar cementerio muy dark bueno me estáis preguntando un montón que como me estoy llevando con las prensas sobre todo ahora de concierto pero la verdad es que no estoy teniendo mucho problema ya me familiarizado y la recomendaría mil y una veces es que lo guay de viveiro es que hay unas vistas de la hostia mirad y nada tenemos también un puestillo de gali pizza están muy ricas sabéis como es una placa de youtube esta es la placa de los 100.000 los seos habéis llevado una decepción verdad yo creía que era todo así redondito y bonito pero va a ser que no detrás es así esta es la placa de metal ois y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a acercar a la zona de prensa Que es que esto es uno para arriba y para abajo Todo el rato Y nada, me voy a mi taquilla A coger cosillas y voy a la zona de prensa Nos vemos en un momentillo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!